Sigue el ritmo más o menos descendente que se ha observado en los últimos días, semanas. Hoy se notifican más casos que ayer. Recordamos que los casos de ayer se referían a un fin de semana largo que siempre tiene una notificación un poco más retrasada que entre semana, pero corresponden a la misma tendencia que estamos observando. Son 867 nuevos casos, que los suponen un incremento del 40% respecto a lo que se observó ayer. El número de muertos sube un poquito, son 185, pero también mantienen las mismas tendencias observadas en los últimos días con un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante estos últimos 7 u 8 días, pasando desde 500 a 400 cada semana que pasaba y estas últimas semanas, en lugar de pasar a los 300, nos hemos estabilizado claramente por debajo de los 200, lo cual es una buena noticia. Dentro de lo que siempre representa hablar de fallecidos. Los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios mantienen también las mismas tendencias que hemos observado. Yo creo que ya no tenemos muchas dudas en las tendencias y por lo tanto no tiene mayor discusión si los datos suben o bajan un poco. Puede haber otros aspectos que podamos valorar. También vamos viendo cada vez un número de personas que han superado la infección más importante. Ya tenemos 123.000 personas que han superado la infección. En esas cifras incluyen tanto los enfermos que se han recuperado como aquellos a los que se les ha detectado una prueba de defensas de anticuerpos contra el virus y que, por lo tanto, en algún momento estaban infectados aunque no se haya podido identificar el momento en el que tuvieron enfermedad, si es que la llegaron a tener. Por lo tanto, las cifras son favorables. Todo esto nos indica que estamos en muy buena posición para todo el proceso de transición que vamos a vivir en los próximos días. Nos da confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases pero, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a la evolución de la epidemia son las que estamos observando todos estos últimos días y las que tratamos de transmitir, pero mucha prudencia a la hora de ir abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad porque todavía existe un riesgo. Es cierto que ahora mismo pequeño, pero existe un riesgo de rebrote que nos podría llevar a una situación que no nos gustaría estar. En comunidades autónomas o en diferentes hospitales, específicamente, se van haciendo estudios. Sabemos que en dos hospitales, uno en Madrid, muy grandes hospitales, uno en Madrid y uno en Cataluña, se han encontrado incidencias en el personal sanitario de alrededor del 11%. Son estudios publicados de acceso fácil a cualquiera. Tenemos informaciones que nos llegan de algunas comunidades autónomas en las que la incidencia entre los profesionales sanitarios sería menor que la observada en estos dos hospitales. Tengamos en cuenta que estos hospitales son de los que han tenido una altísima presión asistencial con varios miles de pacientes hospitalizados y una presión muy alta. En otras comunidades autónomas están detectando incidencias menores entre el personal sanitario de alrededor del 3% y en algunas incluso más bajas. Esta verabilidad la seguiremos observando. Cuando tengamos los estudios de seroprevalencia, veremos además la incidencia en la población general y podremos hacer alguna valoración. Además, tenemos algunos estudios específicos sobre profesionales sanitarios. No con todos los infectados que se han notificado, sí con aquellos que están declarados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y en esos datos tenemos algunas informaciones que nos sorprenden, pero que pueden ser de interés para la población y que corresponden realmente a la realidad. Sabemos, por ejemplo, que entre los profesionales sanitarios el número de mujeres es muy superior a la población general, lo cual es también normal porque entre los profesionales sanitarios hay un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres. Es la forma en la que está ahora mismo distribuido nuestro sector sanitario en cuanto al género, al sexo. La edad mediana también es mayor en la población general que en la población de sanitarios, lo cual también es normal. Sabemos que entre nuestros casos en la población general tenemos muchos que proceden de residencias de ancianos y de grupos vulnerables que tienden a tener unas edades más altas, mientras que nuestros profesionales sanitarios son todos personas trabajadoras y, por tanto, por definición, tienen una edad media más baja que lo que puedan tener nuestros casos en la población general. Sabemos que tienen una presencia de síntomas menor. Sabemos que tienen una tasa de hospitalización menor del 11% comparado con el 46% entre los casos de la población general. Sabemos que requieren ventilación asistida mecánica también menor del 1% comparado con el 7% en la población general. Sabemos que la admisión en UCI también es menor del 1%, 1,3% comparado con el 6% entre los casos de la población general. Y sabemos también que, entre otras cosas, porque su edad y sus vulnerabilidades son menores que en la población general, también tienen una letalidad menor del 0,1% comparado con el 7,8% en la población general, en los casos de la población general. Claramente, la letalidad en la población general se concentra, en un 87% de los casos, en personas mayores de 70 años. Entre los trabajadores, por definición, no hay personas mayores de 70 años. Por lo tanto, es normal también que esta letalidad sea mucho menor. Todos estos indicadores dejan muy patente el tipo de población que son los profesionales sanitarios, porque estos datos se asemejan a los de poblaciones más jóvenes dentro de los casos de la población general y, además, nos indican que, porque también tenemos una probabilidad de diagnóstico más rápida desde el inicio de síntomas en la población de profesionales sanitarios que en la población general, entre otras cosas porque tienen un acceso al sistema diagnóstico más fácil y más rápido que la población general. Están en su centro de trabajo y les resulta más fácil una vez que inician síntomas. Todos estos detalles nos indican, obviamente, que nuestra población de sanitarios es diferente a la del total de casos. Nos indican que tenemos una población de sanitarios que, pese a haber tenido una incidencia importante, tenemos 43.000 sanitarios que han estado en algún momento afectados. Ahora mismo, la gran mayoría de ellos están ya reincorporados al servicio. No les puedo dar el dato exacto, pero sí que la gran mayoría de ellos están reincorporados. Sabemos que su enfermedad ha sido menos grave que la de la población general, lo que no quiere decir que no haya habido un número de fallecidos. Tristemente, que desarrollando su trabajo para tratar de solucionar los problemas de enfermedad y tratando a los pacientes enfermos, se han podido infectar o se han podido infectar en otros lugares, pero que han fallecido por el coronavirus. Igual que se han reconocido en otros foros a los fallecidos, en otros grupos, en otros colectivos, a mí me gustaría también reconocer el esfuerzo y el costo que ha tenido para los profesionales sanitarios la gestión de esta enfermedad. No sé si es suficiente información. Si acaso hay más preguntas, las formulamos. El boletín... ...de otros grupos de investigación. Yo personalmente creo que se conseguirá una vacuna en algún momento. No me atrevería a aventurar si va a ser en dos meses o en seis o en un año. Lo que sí que creo es que no podemos plantear nuestra estrategia de control de la enfermedad en la esperanza de una vacuna. Tenemos otras herramientas más tradicionales. Algunos pueden pensar que más burdas, un poco menos finas a la hora de actuar sobre las personas o sobre nuestra sociedad, pero que nos permiten controlar la epidemia y reducir el impacto en la salud de la población. Las hemos estado aplicando hasta hace muy poco y las podemos seguir aplicando en el futuro. Y una gran parte de ellas dependen de la responsabilidad personal, de mantener esa distancia, ese lavado de manos, etiqueta respiratoria, etcétera, etcétera. Yo creo que no es necesario que las expliquemos más. Pero una parte de ellas dependen de esa responsabilidad individual. Yo creo que es ahí donde ahora mismo debemos de pensar que tenemos una herramienta o un arma para vencer a este virus. La vacuna si llega será magnífico. Esperemos que si llega, llegue además con una eficacia suficientemente alta como para garantizar que la transmisión se puede incluso eliminar. Pero lo cierto es que hasta que no llegue, yo creo que no podemos poner nuestras esperanzas en una vacuna. Cuando llegue, perfecto. España está trabajando duro para estar muy presente en todos los ensayos clínicos y en todos los desarrollos. Vamos a tener un papel protagonista junto con otros países en su desarrollo, pero yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de decidir dónde vamos ahora mismo, en este momento actual, a poner nuestras esperanzas. Telemadrid pregunta un par de cosas. ¿Por qué razón se ha cambiado? ¿Por qué razón se ha cambiado? Gracias por ver el video